La difícil situación económica por la que atraviesan miles de familias en Durango ha orillado a jovencitas, incluso menores de edad, a prostituirse como una forma de tratar de salir adelante. Y esto lo dice el dirigente de la CROC, Cuauhtémoc Ibarra. Es lamentable, pero deben andar por alrededor de 4 o 4.500 personas dedicadas a esa actividad no adecuada a los ojos de la sociedad, a la salud pública. Es delicado el problema y va a crecer. Algunas voces señalaban que no es muy grave. Yo creo que se tiene que ser, por parte de la autoridad federal, estatal, municipal, más responsable de lo que está sucediendo en la célula familiar. Si minimizamos las cosas por no provocar reacciones encontradas, vamos a perder un tiempo precioso para poder armar estructuras de rescate de esas jóvenes que sí, efectivamente, están destruyendo su futuro. Dijo que es importante que las autoridades, más que insistir en negar una realidad cotidiana que se vive en Durango, deben de enfocar sus esfuerzos en atender a este sector de la población tal vulnerable por la crisis económica, que son las jóvenes que se prostituyen por necesidad. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Lizángel Rodríguez.